Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo tutorial express. Estoy muy contenta de también compartirles estos tutoriales por acá. Vamos a comenzar delineando suavemente, como puedes ver es una línea guía de lo que va a ser este look de ojos. La verdad es un maquillaje súper bonito, es un look moderno en tendencia porque tiene pues bueno este diseñito que vas a ver a continuación, como con el exterior en piquito, está muy en tendencia. Estoy básicamente suavizando la línea que marcamos y ahora vamos a tomar este color, estoy utilizando la paleta de Rosy Mike Michael, vamos a sombrear el trazo que ya hicimos que es este piquito, está bien fácil, si eres principiante lo vas a lograr fácilmente. Sombreamos toda la línea del delineado porque el look es en esta tonalidad como rosadita. Ahora tomamos este color que es ya metálico y lo vamos a aplicar con mucho cuidadito en la parte interna de este delineado. Vamos a combinar un poco este otro doradito más hacia el lagrimal este, pero se integran, ¿saben? Este es como para darle luz al look y lo vamos a unir al otro rosita. Si necesitas apoyarte de los deditos, pues adelante. Voy a ir jalando suavemente la sombra, esto ya es el puro sombreado, ya aplicamos delineador hacia la parte interior para que todo se vea bien ahumadito, bonito. Ahora tomamos este color con un pincel angular y lo vamos a delinear, aplicar en la parte inferior. Tomamos el doradito clarito y lo aplicamos en la parte del lagrimal conectándolo con el otro tono. Y ahora vamos a hacer un delineado con la sombrita moradita, rosita, pero más por debajo, ¿sabes? Mira, ahí se ve claramente para que el color quede como encapsulado, el color metálico. Rizamos las pestañas y aplicamos varias capas de máscara de pestañas. Este look me encanta, está padrísimo para salir de noche, alguna boda, un evento, una cosa así padrísima. En este look me fui sin pestañas postizas, pero tú puedes aplicar unas pestañas si así lo deseas. Aplicamos para los labios unas tintas de bisú, hice una mezclita. Sentía que el look de ojos lo quería con color en los labios, pero no un nude. Entonces, bueno, me fui por esta combinación que se ve padrísima. Ya combinada con el glosecito de la colección de Rosy, se ve hermoso. Básicamente, esto es todo el resultado, el glose me encanta, lo he utilizado muchísimo. Espero que este tutorial te haya servido, te haya funcionado. Sígueme para más contenido de este tipo. Y no te olvides de dejarme en los comentarios si te gustó y qué te gustaría ver en los siguientes videos. Te mando muchos besos y nos vemos en el próximo. Bye! Bye!